Buenas tardes a todos, es un honor para Barrit Pueblo Viejo y la Junta Municipal de Zambrana compartir con ustedes este acto de inicio de este proyecto de construcción del Play de Sabana del Rey, obra que se enmarca dentro de los acuerdos de colaboración entre el Ayuntamiento de Zambrana y la empresa Barrit Pueblo Viejo. A nosotros es un placer que esta obra se esté iniciando hoy porque hemos luchado mucho en esto y por eso nos sentimos contentos y le damos bienvenidas a todos, muchas gracias. Dirle que el Play consta de la construcción de gradería, baños, dot-gov, así es que básicamente esto, así que ya ustedes saben, yo cuento con el apoyo de toda la comunidad. Esta es una comunidad tradicionalmente deportista, al final de esta obra los comunitarios se van a sentir representados porque creo que el último centavo se va a invertir, bien invertido, porque esta es una comunidad que se lo merece, por ende el Ayuntamiento y Barri han tomado la determinación de que esta obra se construya como se debe construir. En nombre de responsabilidad social nos sentimos sumamente orgullosos, nos sentimos contentos por el hecho de dar inicio a una obra tan importante para esta comunidad de Sabana del Rey y para todo el Distrito Municipal de Zambrana. Esto se convierte en un lugar de sana diversión donde responsabilidad social, Barri Pueblo Viejo, siempre ha estado apoyando el desarrollo de las comunidades. Bien, esta tarde, nosotros, nuestra comunidad de Sabana del Rey se siente más que agradecida por esta magna obra tan esperada, con tanto tiempo que nosotros tenemos esperando esta obra, hoy ha sido una realidad de primer Picasso. Debemos agradecer a la empresa Barri, también al alcalde municipal, Octavio Agramonte, con más ánimo de darle más las gracias a estas instituciones que hoy están haciendo presencia en esta comunidad. Muchas gracias.